En últimas noticias sobre la coronavirus, la cuarentena y las restricciones se incrementaron en China y en el mundo para tratar de controlar la epidemia de neumonía viral, que ha dejado al menos 563 muertos. Tenemos todos los detalles con María Esther Ordóñez. El número de muertos por el coronavirus asciende a 563 en China, tras el fallecimiento de 73 personas, incluidas 70 de la provincia de Hubei, la más afectada del país y epicentro de la epidemia. De acuerdo a lo anunciado este jueves por las autoridades chinas, el número de casos se incrementó a 28.018 en China continental, con 3.694 casos declarados en un solo día, así lo agregó la Comisión Nacional de Salud. La cuarentena y las restricciones se incrementaron este miércoles en China y el mundo para tratar de controlar la epidemia de neumonía viral, que se ha extendido por al menos. La cuarentena y las restricciones se incrementaron este miércoles en China y el mundo